Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú. En el Perú hay muchos jóvenes por los que vale la pena quitarse el sombrero. Nuestra tarea en el programa es ayudarlos a que estén preparados y así presenten con mejor visión su plan de negocios en la siguiente edición del concurso para quitarse el sombrero. Y para esto vamos a revisar algunos conceptos que debemos conocer. Hoy le vamos a dedicar el programa a un elemento muy importante dentro de una empresa. Los trabajadores, más conocido como recursos humanos. Pero, ¿qué es lo que entienden los jóvenes por recursos humanos? Para mí, recursos humanos, hablando dentro de una empresa, yo creo que es la base fundamental. Ya que en una empresa, ya sea una empresa o una organización, las personas son el motor. Cuando nosotros tenemos el personal adecuado, idóneo dentro de la empresa, van a ser las personas ayudadas de todos los recursos materiales, económicos, que nos van a movilizar y van a llevar adelante a la empresa a cumplir con los objetivos que se tengan. No hay nada más importante para una empresa que la gente que trabaja en ella. Ellos son su valor más preciado. Resulta absolutamente necesario que todos los colaboradores trabajen entre sí en pos de un objetivo en común. Y es ahí donde radica la importancia de los recursos humanos. Le dan a la empresa y a sus colaboradores una estrategia. Trazan un camino para que juntos puedan alcanzar la palabra clave. El éxito. Así entonces, Recursos Humanos es el área encargada de transmitirle a cada uno de los colaboradores de una empresa los conceptos de la estrategia organizacional. Es decir, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y cultura organizacional. Bueno, ya saben, si nos aplicamos, aprendemos, nos esforzamos y nos capacitamos, todos podemos tener en nuestras espaldas una gran historia de éxito. Historias de emprendedores, nuevos empresarios, como los que ya premió el concurso para quitarse el sombrero. Y como las que vendrán en la segunda edición del concurso, el cual será a nivel nacional, gracias al apoyo de la Fundación Romero. Y desde acá te seguiremos presentando, programa a programa, algunos de los conceptos que no debes dejar de saber y aplicar para que puedas ir puliendo tu plan de negocio. Y para que los presentes en la siguiente edición del concurso, que como ya sabes, trae un gran premio en soles a repartirse entre los mejores planes. No nos dejen de ver entonces, así aprenderemos todos juntos. ¡Nos vemos!